Este nuevo juego llamado Pixelverse está lanzando su campaña Play to AirDrop Quiere decir, jugar para ganar un rico AirDrop En el cual vamos a poder ganar una parte de los 10 millones de tokens Pix5 Esta es la página oficial del juego Pixelverse La verdad es que la página está muy bien hecha Y si te das cuenta, como que nos da un aire a un juego que ya se ha lanzado anteriormente Si conoces un poco el tema, sabrás que estoy hablando de Pixels Este famoso juego que se lanzó hace algún tiempo y que ha tenido mucho éxito Por lo que Pixelverse viene a ser competidor directo del juego Pixel Con la diferencia de que aquí en Pixelverse nosotros podemos empezar a cultivar desde el inicio A diferencia de como fue el token de Pixels que se lanzó en el Launchpad de Binance Nosotros podemos ser los primeros en conseguir este token Y obviamente aprovecharnos de su posterior revalorización En el famoso portal de noticias The Crypt nos dan más información Sobre el AirDrop de 10 millones de tokens Pix5 del proyecto Pixelverse Esto se lanzó el 18 de abril, por lo tanto esto viene recién salido del horno Dice que combina elementos de exploración, artesanía y combate dentro de un rico universo Cypherpunk Por aquí nos explican cómo los participantes pueden ir acumulando puntos a través de una variedad de actividades Obviamente al principio, invitando amigos, las referencias siempre son buenas Batallas en equipo Las victorias activan recompensas Actividades comerciales Los operadores activos en el mercado de bots ganan puntos Y predicciones de batalla Para decir correctamente, los resultados de las batallas activan recompensas Dice que los puntos acumulados jugarán un papel clave a la hora de determinar la elegibilidad de los jugadores Así que en breve veremos cómo empezar a ganar todos estos puntos Aquí el CEO de la compañía Ex CEO también de la aplicación StepUp Nos dice que en el mundo de las criptomonedas La experimentación y el compromiso temprano son clave Por lo tanto, yo aquí te lo traigo de primera mano Para que empecemos lo más temprano posible a acumular este airdrop mediante sus puntos Y obviamente ganar un buen dinero Entonces ahora sí nos vamos a venir a esta página Que te voy a estar dejando abajo en la descripción Con la cual podemos iniciar sesión con nuestro correo electrónico O a través de nuestra cuenta de Google En este apartado tú vas a colocar el código de referencia Para que obtengas 500 picks Una vez que estamos aquí, tenemos que editar a nuestro avatar Ahora aquí tenemos 4 avatares para elegir Dos para hombre y dos para mujer Aunque si tú eres de los que se pone skin de mujer, pues es cosa tuya También podemos venir por aquí y cambiar nuestro nombre En este caso al colocar un nombre de usuario vas a estar ganando 100 picks Luego por agregar una biografía 100 picks más Ahora vamos con las primeras tareas sociales Por conectar Telegram, Twitter y Discord 200 picks cada uno Así que vamos a ir muy rápido Primero con Telegram, le damos en aceptar Ahora con Twitter, autorizamos a la app Y por último con Discord Y aquí le damos en autorizar Lo otro que podemos hacer es venirnos acá a la billetera Seleccionar Metamask Y conectar nuestra cuenta De esa forma vinculamos nuestra cartera con nuestra cuenta de Pixelverse El resto de funcionalidades como las mascotas, las batallas y los amigos Se irán desbloqueando muy pronto Lo siguiente que vamos a hacer es jugar la demo Por lo tanto aquí nos piden el correo electrónico Vamos a colocar el mismo que colocamos anteriormente Aquí nuevamente tenemos que elegir una skin Y luego un nombre de usuario Aquí nos movemos con las flechas del teclado O también con las letras típicas para moverse en cualquier juego Salió una persona Nos dijo que teníamos que pagar el internet el día de hoy Y tendríamos que ir al bar Así que vamos a buscar el bar ahora Estaba hacia abajo A la derecha Ahora giramos hacia la izquierda Y por aquí tenemos el bar Y la persona con la cual tenemos que hablar Se llama Pluto Nos pregunta si necesitamos trabajo Ahora voy a hablar con esta persona que está aquí Parece que le entregamos un paquete Ahora hablamos con esta muchacha Nuevamente dice que nos envió Pluto Parece que estamos vendiendo como piezas de robot o algo así Aquí tenemos peleas de robots Imagino que va a ser así Luego en el futuro cuando lo habiliten Ahora nos venimos abajo del todo en el mapa Hablamos con esta chica Y ahora venimos a hablar con este musculoso de por aquí Que se parece a mí Al parecer él se encarga de las apuestas entre robots Y es que claro Aquí se encuentra la arena Volvemos al bar Vamos a hablar con mi copia idéntica ahora Y esta persona nos acaba de regalar nuestro primer robot Como pueden ver por aquí me sigue para todos lados Me encantaría ponerlo a luchar de inmediato De momento esto es todo lo que se puede hacer en el juego Irán añadiendo nuevas funcionalidades Para que no ganemos ese airdrop Pero de todas formas Ya estamos muy bien posicionados de los primeros Además el token de Pixfight Estará disponible en su venta pública en Razer La única plataforma de lanzamiento En la que los usuarios Obtienen asignaciones promocionando proyectos Creado por antiguos miembros del equipo de Binance Aquí nuevamente si queremos participar de la venta pública Colocaríamos nuestro correo por aquí O simplemente nos lo guiamos con Google Aquí nos pregunta si tenemos un código de referido Yo te voy a estar dejando el mío abajo en la descripción Si lo colocas te van a estar dando 250 puntos extra Luego colocamos nombre y apellido Ahora conectamos redes sociales Ganaríamos 750 puntos Ahora Metamask Luego tendríamos que pasar por un proceso de Kaise Para poder utilizar esta plataforma En la cual para obtener asignación de los distintos proyectos En sus ventas públicas Tenemos que promocionarlos en redes sociales Aquí en mi caso voy a seguir con el celular Porque me es mucho más fácil Se pasa como cualquier otra verificación de identidad Dice que tenemos que esperar hasta 24 horas Pero ya podemos estar interactuando con la plataforma Primero tenemos que buscar la venta pública En este caso Pixelverse Ahora aquí a la izquierda nos sale el apartado de Task Reclamamos nuestra recompensa diaria Y ahora por aquí tenemos algunas tareas generales Pero si queremos filtrarlas Para solamente hacerlas de Pixelverse Le damos clic por aquí Y aquí vamos a poder ir realizándolas todas Por ejemplo la primera dice que hagamos un retweet Ganaríamos un boleto de lotería Más 50 puntos Clicamos en retweet Retuiteamos Aunque aprovechando Por aquí en esta publicación de Pixelverse Dice que quienes le den like Retweet Y taggeen a 3 amigos Van a estar participando por 100 dólares Para 5 ganadores Cuando llegue el momento En este apartado Nos va a estar apareciendo Cuando podamos invertir en el proyecto O también reclamar nuestros tokens Si quieres estar más al tanto del proyecto Te voy a estar dejando este Telegram En el cual solamente está la comunidad latinoamericana Entonces aquí puedes estar hablando Con personas de tu mismo idioma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!